El día 3 de noviembre Salieron desde el guerrero con tequila y anisado El rumbo que ellos llevaban era San Diego aumentado Al llegar al río grande se pusieron a pensar Es bueno llevar a Leandro porque somos dos no más Le echan el invict y a Leandro, Leandro les dice que no Miren que yo estoy enfermo y así no quisiera el río Al fin de canto e invitarlo Leandro los acompañó En la loma de Mirando fue el primero que murió Le dispararon a un tiempo, no deben de haber sabido Cayó Jeronimo, muerto Silvano, muy mal herido Le preguntaron de dónde era su nombre y su dirección Me llamo Silvano, gracias soy de China Nuevo León Silvano con tres balazos todavía sigue hablando Mátenme rinches cobardes ya no me estén preguntando El capitán de los rinches a Silvano se acercó En unos cuantos segundos Silvano Gracia murió Si los rinches fueran hombres y sus caras asomaran Entonces a los tequileros otros gallos les cantarán Ya con esta me despido, los versos aquí se acaban Se les concedió a los rinches las tres muertes que deseaban